Luchador Lamentablemente 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 La sede Realmente Nos hubiese gustado mucho Tenemos una respuesta muy favorable Del público de Pachuca Que está muy satisfecha Con el cartel que vamos a presentar Ahí Bolívar Y bueno Realmente es un cartel increíble El cartel se mantiene El cartel sigue exactamente igual La fecha de la que nosotros Lamentablemente Se han dado a Pachuca Ya no va a ser ahí Como les comento Pero se va a Se va a numerar el cartel Y bueno, le queremos hacerle la adunción Por primera vez Y gracias a la doctora Y a la doctora Sánchez Llegamos a la ANS Entonces este evento Lo vamos a A traer el 4 de septiembre A la ANS Esperamos que Un saludo Con su apoyo Y bueno Va a ser un evento Este La verdad Yo Un saludo Un saludo Un saludo Y bueno Todo va a depender Del apoyo Y del público De la presencia de Pachuca Pues Ok Después de esta sorpresa Pues ya vemos Ambas partes Tanto del negocio Trabajado Como de la nueva Educación Dinamita Lo que vamos a esperar Este 30 de julio Aquí en Pasión de la Granada Luz Mateos Y bueno Esperamos Que esto llegue al público Cuando uno Ha tenido sus entradas Y se den cuenta Lo que Lo que va a haber Va a ser una lucha Superespectacular Eh Desde el Comentaban bien Los compañeros Los carros Desde la primera lucha Hasta la última Basta Entonces Esperen Grandes sorpresas Nuevas presentaciones Y bueno Eh Contenemos un poco Vamos del cárter Que antes Llegará nuestro compañero De lo de De lo de De lo de De lo que les comentaba Que gracias a Vamos a entrar A la red El evento Queda exactamente igual El El cárter Queda exactamente igual Porque por ahí Este Comunicador Vamos a Subir hoy A las redes sociales Mi hermano Mi servidor Pero bueno Realmente Quisimos dar esta Eh La solución aquí Con ustedes Antes de darlo A nuestras redes sociales Que Queda exactamente El cárter igual Eh En esta edad Como Se había formado Va Va El espectro Eh Va Estés al contado Y el señor Esa es nuestra lucha Estelar Eh De ahí abajo viene Porque es la parte De la La Que es Tóxicos De la Que es Que es La 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 Enseguida El Encuentro Igual de los De los If Tox Que. Que es La La Enseguida A La Enseguida 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 Y de ahí vamos, bueno, tenemos un cuerpo de equipo que siempre nos acompañan, que Sobredosis, Dependencia y Nocidisi, contra Robert Junior, una de las excelentes, y me cansa que somos los pocos de la generación, que con un tema que han estado mucho en cargar y son unos chicos bien afafados, entonces van a estar ahí. Nuestra primer lucha va a ser Sobredosis, que se ha posicionado ahorita en el Consejo, ha sido un luchador que es joven, que hay una buena escuela de su papá, o sea, que su papá es abasteca, un gran amigo, una gran persona, entonces, bueno, esperemos un luchas muy buenas de él. Y bueno, a dos, se le da lo que tendría igual a un chico que se va a ser pendiente, normalmente lo vemos mucho en la ventana de Calibus, y bueno, a Calibus. Ese es nuestro cartel del 24 de septiembre, que es exactamente igual que lo que se va a presentar en Pachuca, nada más que ahora vamos a entrar por primera vez a la edad de San Pablo. Entonces, esperemos mucho su apoyo, y bueno, de ahí vienen buenas cosas, estamos expandiendo la programadora como tal, y se nos están abriendo puertas a muchos lados, y bueno, conciertamos este tipo de variedades que a la edad de Calibus nos gusta, y también, y luchadores de la edad. Entonces, bueno, ahí vienen buenas cosas. Bueno, no sé si tienen otra pregunta más, o a lo que vamos a ayudar, y el 5 de septiembre, y el 4 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 de septiembre. Una pregunta para los chicos de Alto Volcaje. Así como ustedes lograron esta lucha, entre el negocio traumante, contra la nueva generación de la mitad, igual no sé si también le interesen a los señores, en algún momento creen que podamos ver, los del rancho, la nueva generación de la mitad? Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias a todos.